Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Si usted quiere ser patrocinador de este espacio por un día, utilice hoy las caricaturas y el superchat. Patrocinemos de esa forma por un día. Vamos a ver que tenemos aquí de vuelta a la tómbula. Pues quitamos el comunicado de Central Romana Corporation. Ahí está Robert Thomas, el encargado de negocios del embajado de los Estados Unidos, que funge como embajador, ya que el gobierno norteamericano, el gobierno de Joe Biden, pues no hay forma de que nombre un embajador en República Dominicana. Y el señor Thomas, pues asume la posición de embajador o cabeza de la embajada, porque no es embajador. José Monegro, director del día, en su tuit, razona de una manera creo que muy inteligente, muy perspicaz. Y entonces él empieza a hacer unos razonamientos que yo quiero compartir con ustedes. Él comienza diciendo, el trato a todo arrestado debe ser digno, refiriéndose a los indocumentados haitianos, incluyendo eventuales deportados y tener procedimientos para los detenidos sin sus documentos. Entre paréntesis, los cuales la ley dice debe importar, y que alegan tenerlos para que en un plazo razonable los muestre. Se compruebe su veracidad. Él comienza por ahí. Pero aquí comienza a mover la torre. Dice, al parecer el problema, el problema, la litis, la uticaria de la embajada de los Estados Unidos, con respecto a la ley de inmigración dominicana, porque no es más que eso, la ley de inmigración dominicana, al parecer el problema es que la República Dominicana ejerza su derecho de deportar extranjeros ilegales, y pone paréntesis, a quienes ellos no quieren en Estados Unidos, y no el de los miles de asesinados, magnicidios, secuestros y control de las pandillas en el territorio haitiano. Eso es verdad. Porque si hubiese voluntad por parte de los Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, esas bandas que se apoderan de grandes extensiones de Haití, pues, no existieran. Yo voy más lejos. Fíjense que hay un argumento que corre en los pasillos de Washington, tanto en el Capitolio como en la Casa Blanca, es que los norteamericanos suponen que al liberar, al tener acceso los haitianos a combustible, eso puede multiplicar los viajes desde Haití hacia territorio norteamericano, y eso lo ponen en letras negras y con comillas. Es decir, para ellos es sumamente importante que los vecinos, amigos haitianos, no vayan a su país. Entonces, para eso cualquier cosa. Entonces, sigo como negro porque entonces él inicia una secuencia de razonamientos que para mí está totalmente en lo cierto. Miren eso. La secuencia. Uno. Estados Unidos plantea en la ONU apoyo e intervención militar en Haití. Dos. Se plantea buscar tercer país, decir, a refugiados haitianos, para que no vaya a Estados Unidos. Tres. Tres. Plantea a República Dominicana acoger campos de refugiados. Cuatro. República Dominicana se nieve. No se queda ahí, mon negro. Quinto. Embajada de Estados Unidos emite comunicados diciendo que República Dominicana maltrata a ciudadanos americanos de color por confundirlo con haitianos. Sexto. UNICEF afirma han sido deportados cientos de niños sobrinos. Séptimo. Estados Unidos descubre en ingenio se maltratan haitianos y prohíbe azúcar a central romano. Sí. Diciendo las cosas como son, pero sin meterse mucho para lo... Monegro lo que está diciendo es que los Estados Unidos han querido apretar a República Dominicana en diferentes lados con el fin de que echen para atrás, se decidan aceptar, que el gobierno decida aceptar campos de refugiados haitianos en República Dominicana. Y yo decía hace semanas que yo no creía que eso iba a pasar porque es que llámese Luis Abinader, llámese Leónal Fernández, llámese Abel Martínez, llámese cualquier próximo presidente de la República Dominicana. Nadie va a aceptar eso porque, a no ser que usted se mude para un lugar inhóspito, porque ni siquiera puedo decir a Estados Unidos porque va a parecer un loco por ahí que le va a armar un tremendo problema, en el mejor de los casos, un tremendo problema. Y nadie va a sacrificarse a hacerse un maraquín. El presidente que haga eso, pues corre el riesgo de que le hagan lo peor. De que intenten matarlo, inclusive. O de que intenten agredir a un familiar de una forma violenta. Y más allá. Llámese como se llame. Esto no es un asunto que se debe ver desde la óptica política. Entonces no hay recompensa política porque el presidente que haga eso, pues estaría votando su carrera por un lado, pero exponiendo su vida por otro. Eso es así. Cuando pasan ese tipo de cosas, el fervor nacionalista aloca a la gente. O si no, pregunte cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Y una vez aparece el anarquizo. Yo soy la ley, yo soy esto, este lo hizo mal. Entonces nadie se va a tirar esa vaina encima. Ni nadie que se considere dominicano va a tirar por la borda. No hay casi 200 años de vida independiente. ¿Cuánto que van? 178. Eso es así, amigos míos. Y no le pueden pedir más. Entonces, me da la impresión, amigos míos, que los norteamericanos están errando el tiro. Ahora, veo también de una forma rústica ese tratamiento de, te voy a dar una menta para que tú me complazcas con esto, te voy a ceder algo para que tú me complazcas con eso, te voy a garantizar X cantidad de préstamos para que tú me complazcas con los asentamientos. Porque este país tiene que superarse, tiene que desarrollarse, tiene que dejar atrás la pobreza de que grandes capas sociales viven hoy, pues, con lo mínimo que puede vivir un ser humano. Y si la cosa se aprieta de tal forma, entonces ellos tendrían dos problemas, uno Haití y otra República Dominicana, que serían pueblos sin ningún tipo de futuro. Lo mejor para los norteamericanos es que nosotros le sigamos comprando y ellos nos sigan vendiendo, y que nosotros le vendamos y ellos nos compramos, y un intercambio comercial, que esté más capacitado, que hasta el momento ha sido los norteamericanos, que saque el mejor provecho, pero que a través de esas compras dominicanas a los americanos podamos accesar también a nuevas tecnologías en el campo de la industria, en el campo de lo digital, en el campo de cualquier área donde ellos se sientan avanzados. Transferencia del conocimiento a través de ese tipo de cosas. Vamos a un pequeño cambio, continuamos en breve, usted no se mueva, este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.